La competencia estuvo muy buena ayer sábado, se hizo la competencia de principiante y de femenino, que bueno, se hizo el mismo formato que hicimos ahora con una clasificación y después una final que iban ocho participantes por categoría. Y nada, hermosos. Se llevaron premios todos, la verdad que muy lindo el día de ayer. Después fuimos a comer un asadito ahí entre todos, hoy nos levantamos matecito al sol a la mañana y venir acá a preparar todo y ahora está saliendo todo totalmente hermoso. Skaters, ¿desde dónde se han venido para estar presentes en esta competencia? Tenemos uno o dos skaters que son de La Rioja, hoy llegaron los chicos de Pergamino en tráfico y vinieron como 10. Después tenemos de Junín, de Nueve de Julio, de Lincoln, tenemos de cualquier rincón, de todos lados, sí. ¿Cómo estuvieron los representantes locales? ¿Se sumaron en skaters de Trenkelauken? Sí, sí, tuvimos 5 o 6 representantes y la verdad que dieron el nivel, sí. ¿Cumplieron con las expectativas que se habían planteado antes de hacer este evento? Sí, totalmente, sí. Salió de 10. Como habíamos pensado, incluso mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!